Hoy es 6 de marzo del año 2014. Bueno, Padre, le pedimos que nos esté guiando en este estudio de catecismo menor que tenemos sobre las providencias de usted, que nos esté guiando por su ante espíritu y su santa palabra para que podamos comprender un poco más que las cosas no suceden por azar, sino que usted está dirigiendo cada acto que sucede, está gobernando sobre cada acción de todas las criaturas que hay sobre este universo. Prendemos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Llegamos, entonces, ayer no pudimos hacerlo, porque estuvimos hablando, tratando de evangelizar un poco más con una persona, pero lo vamos a hacer en el día de hoy. Bien, quedamos en la pregunta número 11 del catecismo, que dice ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? La respuesta dice así, las obras de providencia de Dios son aquellas que con santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Bueno, esa es, vamos a decir, la definición que hace el catecismo. Ya hemos hablado sobre esto cuando estuvimos tocando los decretos de Dios. Vuelvo a repetir un poco por arriba, si no se entendió bien lo que dice el catecismo. El catecismo lo define así, las obras de providencia de Dios, dice, son aquellas con las que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Esa es la definición que da el catecismo, ¿no? Si lo leen en el catecismo, o sea, van a encontrar la definición. Bueno, voy a leer unos textos, después voy a hablar algo, y vamos a decir, ¿no entiendes? Elegí tres textos, nada más yo, o sea, de que hay ahí, elegí Hebreos 1.3, de ahí unos cuantos textos ahí, ¿eh? Pero yo elegí tres, Hebreos 1.3, que dice, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó la diestra de la majestad en las alturas. Si ven el texto, la parte que nos concierne a nosotros, que dice la imagen de la misma sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, el pedacito que nos concierne a nosotros, Hebreos 1.3, dice que Él es el que sustenta todas las cosas. Entonces, el mundo no es que Él gira por girar y no se sostiene. Ya parece que como que hubiéramos hablado de esto, claro que hubiéramos hablado de esto, porque el año pasado vimos la confesión Bocita en 1889, y hace unos domingos atrás estuvimos viendo en estas preguntas los decretos de Dios, los decretos de Dios están muy relacionados con esto. Ahora voy a hablar dentro de un rato. Otro texto que yo busqué es, de ahí de Catecismo, Mateo 10, versículo 30, que dice así, pues aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, Dios sabe cuántos cabellos tenés, cuándo te vas a quedar sin pelos, hasta el pajarito que cae al suelo, sabe todo, hasta el día de tu muerte, con quién te vas a casar, todas esas cosas sabemos que ya lo hablamos, que son los decretos de Dios. Ahora vamos a explicar un poco más sobre esto de la providencia, qué es la providencia, ¿no? El último que busqué del Catecismo, es elegir entre todos los que están ahí, y Proverbio 16, 33, que dice así, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Entonces, hasta la suerte, la moneda que puede llegar a tomar una decisión, depende de Dios. Ya hablamos muchísimas veces de estas cosas, ¿no? Incluso se han hecho bromas absurdas, como si Dios puede crear, no sé, entonces una piedra enorme, incluso he leído si él no puede levantar, o si Dios puede hacer un milagro, algo que no él no puede hacer. Empiezan a especular y a hacer bromas, a profundizar más sobre esto, ¿no? Pero Dios controla todas las cosas. Cuando el profeta le dijo que iba a morir ese rey, y él salió a la batalla, y salió a la flecha, y lo mató. O cuando Dios decía que ellos iban a ir en cautiverio, que estamos viendo todos los domingos, y le iba por los profetas, y le advertía, y él en su providencia hacía que se levantaran todos los cananeos, o los filisteos, o los babilónicos, y tomaran a Judá y a Benjamín, pero ¿qué hacía eso? Dios utilizaba esos medios, o vamos a decir personas, para llevar a cabo lo que él ya había decretado. Entonces, el año pasado habíamos visto de la providencia, que es de la providencia de Dios. Una de las formas de poder llegar a entender la providencia de Dios es un ejemplo del mundo, es que si alguien te pide, vamos a decir, un pedazo de comida, o algo para comer, y vos le das un poquito de aceite, y él te va a quedar mirando. Si le das una pizca de sal, te va a seguir quedando mirando, como, ¿qué hago con esto? Un poquito de levadura, y un poquito de agua tibia, no va a entender. Pero si mezclamos todo eso, y hacemos una masa, y lo preparamos bien, y lo metemos en un horno, va a salir un pancito calentito. ¿No? Ah, y la harina, sí, perdón. Ahí está, salió mi esposa, ¿no? La cocinera, ¿no? Me olvidé la harina. Me iba a salir un pan, ¿no? Bueno, pero es así. ¿Ve? Dios no se olvida de nada de esas cosas. O sea, yo me pude llegar a olvidar, o sea, en la receta, en la receta de hacer pan, y yo, para aquellos que no saben, yo he hecho pan. No muy bueno, pero he hecho unos panes, más o menos. Entonces, voy a comprar la harina de Argentina. Bueno, vamos a lo que estamos viendo. Entonces, ahí sí, se puede llegar a entender más o menos el ejemplo. Lo mismo sucede con Dios. Romano 8, 28. Todas las cosas que suceden, suceden para el bien de nosotros. Entonces, lo que quiero explicar es que, a veces, cuando ves el pedacito de aceite, no lo puede entender, un poquito de aceite, un poquito de... Y no lo entendés. Pero cuando Dios une todas esas situaciones, esos problemas, esas enfermedades, y todo, juntando eso, y Él lo va encaminando y lo va llevando hacia un fin. Lo importante es cómo termina eso. ¿Dónde Él lo lleva? Esto es, el monseñero participó en la providencia, o sea, como lo que Él hace, ¿no? O sea, como Él preserva, como Él gobierna el mundo. Sería. El año pasado, habíamos visto esto de la providencia, ¿no? Que es así, dice así, nuestra confesión, en el artículo, capítulo 1, el artículo 1, dice, Dios, el buen creador de todo, esta es la confesión, no es el catecismo, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinidad, bondad y misericordia, ¿no? Esto lo vimos todos, porque no lo voy a ver, yo lo leí solamente el 1, porque está el capítulo 5, artículo 1, 2, el artículo 3, el artículo 4, el artículo 5, y el 6 y el 7, que no lo ve, yo la leo un poco por arriba, para que se pueda entender un poco de la providencia, porque ya lo vimos un poco, para esto ya tenemos que ver lo que ya vimos, que se llama los decretos de Dios, ¿qué son los decretos de Dios? Está muy asociado con eso, pero la providencia está más asociada, la palabra pronoia, en el griego, está más asociada, más con los planes que Dios tiene para el futuro, no de todo lo que Él ha creado, lo que Él lleva, o como Él lleva, lo realiza, esos planes, esto es la, vamos a decir, la provisión que Dios hace para, en sí, que Él ha decretado, vamos a decir, para llevar a cabo esto, ¿no? o sea, como Él lleva y preserva todo lo que Él ha creado, toda su criatura, el mundo, entonces, Él, no es que todas las cosas sucedan por suceder, y nada más, como dice el proverbio, el caballo se alista para el día de la batalla, es Jehová el que da la victoria, ¿eh? Estoy tocando un poco de arriba lo que vimos todo el año pasado, no estoy tratando de ir, pero, una cosa de la que habíamos también el año pasado, o sea, la providencia de Dios, ampliando un poco más esto del catecismo, habíamos hablado, o sea, del decreto de Dios, por eso que el decreto de Dios y la providencia de Dios están, vamos a decir, asociados o van de la mano, no podemos entender uno, o sea, este si no entendemos los decretos de Dios, ¿eh? Los decretos de Dios, ya sabemos, es algo que Él decreta o dice que va a suceder, y la providencia es como Él lo lleva a cabo a eso, ¿eh? Que por eso que Él lleva a cabo eso, vamos a decir, vamos a ver, utilizando los medios, o sea, que Él quiere para poder llevarlo a cabo, ahora vamos a ver cómo, si lo lleva a cabo, perdón. Esto, entender esto, o sea, muchos no están de acuerdo, vamos a decir, con, vamos a decir, con los decretos o con la providencia, generalmente, el que no están muy de acuerdo son los los arminianos o los fatalistas, ahora explico un poco, los arminianos, ya sabemos por qué no están de acuerdo, porque ellos creen en el libre, en el libre albedrío, entonces, como que Dios me tomó a la mente y Dios me hace ir, me caso con una esposa, así, o bebé, como voy, tengo que ir para allá, y como que Dios es un títere, pero Dios no es que inicia eso, ya lo explicamos, voy a tratar de explicar mis palabras, Dios me da vida, viene su santo espíritu, y el mismo santo espíritu, yo lanzo la nueva creación en Cristo y yo busco las cosas de Dios, pero porque él me dio vida, pero ellos creen que Dios viene y me obliga a mover un pie y yo soy como un robot así, tengo que obedecer, porque tengo que luchar contra mi voluntad y Dios es como que está, es tirano, no, no es eso, que yo al estar muerto en el pecado nunca le voy a obedecer, no puedo, ni siquiera ahí, entonces, eso es lo que él hace, primero me da vida para después, por supuesto, que las cosas que voy a buscar, se van a ir caminando, se van a ir buscando porque yo como Cristina voy a ir buscando las cosas de él, entonces, pero no es que él maneja como un robot, pero al no entender lo que es los decretos de Dios y la providencia que esas dos doctrinas son esenciales, aprenderlas porque ellos muchos no las creen, entonces, pero debemos entender eso, que Dios ha ordenado todas las cosas, ¿no? Pero lo malo es que vamos a ver dentro de un ratito que hay muchos, vamos a decir, muchos fatalistas, que ahora vamos a explicar un poco qué quiere decir esto, esto no es muy largo, ya terminamos, esta parte de acá, y acá, ya terminé, hay que entender esto, o sea, si se entendieron lo que es la providencia, o sea, por sencillas palabras, porque en sí una definición, vamos a hacer una cosa, la definición teológica la voy a dar ahora para que pueda encerrar yo, ahora entre 5 o 6 minutos pueda cerrar con una buena aclaración para que haya, pues si cierro con la definición teológica, la mente no va a agarrarla muy bien, una definición teológica podría ser así, según un diccionario dice, aunque providencia no es un término bíblico, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, muestran la gracia de Dios trabajando en su divino propósito, en Cristo dentro del orden creado en la historia de la humanidad, el mundo y la humanidad no están gobernados por el azar o por el destino, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia una meta final, la providencia por tanto se refiere a la actividad supervisora de Dios sobre las acciones humanas y la historia humana llevando la creación a su meta divinamente establecida, entonces se puede entender es la gracia de Dios que trabaja y opera todo en su plan, en su propósito y en Cristo Jesús y lo va llevando todo de acuerdo como él sí lo ha establecido y él va dirigiendo la historia de la creación desde el principio hasta ahora como vemos para llevar tanto las acciones nuestras las va dirigiendo siempre pero es para su gloria el fin es ese incluso hasta ahora hasta la santidad o la perseverancia del santo va dirigiendo todo hasta que podamos llegar allá si no nosotros no la podíamos nosotros no la desviamos nuestros pies se van para cualquier lado entonces si Dios nos deja es como tener un hijo chiquito más de un año vos lo dejas y se va para cualquier lado se va pero usted tiene que dirigir como un padre y lo va llevando es así debemos entender algo antes porque ya hasta ahí voy a hacer la definición debemos entender que primero que Dios controla el mundo eso es lo que si no entendieron todo Dios controla está en control de todas las cosas eso es una definición sencilla si creemos esto nosotros creemos o entendemos esto es muy importante si creemos o podemos entender más allá que no podemos entender por qué sucede esto no entendemos por qué Dios lo hace si yo lo hubiera hecho no podemos entenderlo pero sí podemos aceptar aceptar de que Dios controla todo eso y lo creemos aunque no lo entendamos pero sí nuestra fe nos lleva a entender eso nos va a librar de varias cosas una de las cosas que nos va a librar o por lo menos dos cosas que nos van a librar que son muy importantes para no pecar contra Dios qué van a hacer nos van a librar primero de la ansiedad porque si vos no entendés qué sucede o qué pasa lo primero que vas a hacer pero por qué hace esto o si no va a estar nos lleva el correo o qué pasa Dios hizo perder esto oye el trabajo pero qué habré hecho mal quizás yo si yo hubiera tomado la decisión y no le cobraba tanto estoy seguro que no es eso es que Dios fue dirigiendo por algo porque Dios quería librarte de eso o Dios tenía preparado otra cosa mejor pero no sabemos Dios va dirigiendo algo cuando entendés la providencia de Dios podés librarte de quejas no quejarte contra Dios ¿por qué? porque el enemigo quiere que te quejes contra Dios entonces entender que él gobierna y que rige todo y él está en control sobre cada cosa que se muere lo que va a pasar antes que yo termine acá cuando vamos a comer lo que va a pasar después cuando vaya al trabajo y mañana entonces él sabe todo entonces eso te va a hacer que vos reposes quizás va a querer venir porque el pecado de la ansiedad y eso está porque si no fanéis que comeréis que oturguéis vuestro corazón porque nosotros que nos queremos fanar nos queremos preocupar porque está el pecado dentro de nosotros Dios dice que eso es malo entonces entender esto es librarnos de eso otra de las cosas que nos va a librar o sea de la ansiedad y la queja bueno ya lo dije a los dos la ansiedad y la queja no quejarnos no quejarnos contra Dios porque eso es pecado eso es lo que quiere Satanás que nos quejemos de Dios porque no entendemos por qué me sacó en su providencia o se llevó este pariente mío o por qué pasó esto y no sabemos entonces nos va a librar de quejar otra vez yo vi una foto en un facebook y estaban en un funeral y los hermanos que estaban haciendo estaban sonriendo primero mirás y automáticamente no entendí claro digo yo se murió un hermano estaba angostoso que para él fue ganancia el morir pero bueno mirás y vos mirás una foto en el mundo y no sé están insultando a Dios o algunos capaz que están contentos porque se quedaron con la casa pero otros no y estos hermanos estaban así no tampoco así pero estaban sonriendo o sea y vos diciendo claro entonces ellos entienden la providencia de Dios entienden el decreto de Dios saben que al morir ese hermano lo va a saber o ese pariente si era un pariente tuyo vos sabés que algún día lo va a saber ¿por qué? porque entendiste un libro que está leyendo vos que se llama las doctrinas esenciales no me acuerdo lo que se llama bueno ahí doctrinas de Dios se llama está muy bueno ese libro que está leyendo ahí toca mucho las cosas vos podés entender el carácter de Dios bueno para ir más o menos apurando vamos a ver si voy apurando un poquito esto otra de las cosas que debemos entender o sea cuando hablamos de la providencia de Dios es que muchos de los armenianos o los fatalistas bueno dicen bueno si Dios controla todo y Dios decretó todo y Dios va a llevar a cabo a si yo quiera hacer esto o no quiera hacer esto entonces no hago nada no predico no hago nada porque Dios ya tiene sus escogidos ya lo hablamos muchas veces ¿no? el precalvinista no igual tenés que ir predicarle igual tenés que ir llevándole a la persona porque no es así Dios ya predeterminó o sea vamos a decir decretó o algo pero hay que llevar los medios de providencia ¿cuál son? la providencia que Dios nos dio en los medios el evangelio dice así ¿cómo irán si nadie les predica? entonces no nos podemos quedar así esperando no Dios decretó pero su providencia él ha provisto también los medios para que estamos hablando en este caso de la salvación puede hablar de los hijos del trabajo lo que sea en este caso estoy hablando de yo lo más importante lo más importante una persona sea salva entonces no nos podemos que hay que utilizar entonces es importante los medios que Dios nos ha puesto hacen una diferencia porque Dios ha ordenado los medios entonces yo no los puedo pasar por arriba es como que yo diga si vaya con él le pongo no tengo auto yo poné con la motito poné con el trabajo y Dios me prometió que me va a cuidar cualquier piedra que pase me va a quitar el ángel cualquier piedra para que yo no trompiese así yo cruce el semáforo en verde en rojo no pasa nada porque Dios en mi huerta Dios me protege y entonces pum ¿qué pasó? no me protegió Dios ¿ves? entonces ¿qué sucede? no podemos hacer eso nosotros también debemos cuidarnos entonces por eso decir ah Dios me va a proteger no, no eso es lo que sucede con los fatalistas los fatalistas dicen bueno Dios ya dijo cuando yo voy a morir si camino por acá por el techo y no pasa nada toco esto o camino allá veo como hay tres o cuatro ladrones que sé que me van a robar pero yo sé que el ángel de Dios acampa junto a mí no, no podés ser fatalista diciendo que Dios ya sabe cuando te va a morir entonces muchas personas se quedan y no hacen nada porque Dios determinó todo pero Dios puso medios también ¿de qué? que levante que vaya a trabajar que haga las cosas de tu casa yo me fui el marido ah pero tuve una responsabilidad quizá era no estar por ahí hablando chusmeando sino en tu casa haciendo las cosas del hogar preparándole a tu marido mi mujer no sé cosas claro porque tu responsabilidad es como hombre es amarla cuidarla ella entenderla preguntarle qué le pasa pero por qué pasa eso claro pero él puso los medios también para preservar tu matrimonio ¿ves? entonces esos también son los medios que él puso y lo tenemos que poner por obra nosotros entonces tenemos una cierta precaución entonces él también puso los medios para que la persona sea salvo que sea que es el arrepentimiento y la fe también puso los medios para ir al cielo ¿cuál es? sin la santidad nadie verá a Dios entonces yo salvo siempre salvo voy al cielo ya acepté a Cristo no él también puso los medios también la providencia ¿cuál es? es la santidad andar por el camino ¿qué? la puerta estrecha entonces ¿cómo voy a entrar? entonces no podemos entrar como mucho fatalismo a los que malentienden la providencia de Dios ¿eh? porque era puesto los medios no queremos por ahí terminando no queremos negar que Dios por ahí puede obrar milagros o puede hacer milagros vamos a decir en ciertas situaciones sacando las acciones secundarias que él puede llegar a cabo por medio de personas una enfermedad o algo que puede llegar a hacer para llevar o encaminar su propósito divino el plan que él tiene no negamos que él por ahí puede llegar a hacer un milagro o sea cuando Cristo nació sabemos que en sí nació no hubo Padre no hubo la obró el Espíritu Santo entonces vemos que Dios puede obrar milagros para llevar a cabo su plan el plan de la salvación fue así Cristo no tuvo o sea un Padre de carne a carne sino vino el Espíritu Santo entonces Dios puede llegar a hacer esos milagros para llevar a cabo lo que él decretó que iba a venir un salvador pero no utilizamos los medios comunes o sea los medios comunes como un padre bueno en este caso una madre pero no un padre puede llevar a cabo un plan él sin sí como que no Abraham tenía casi 10 años hablaba así casi 100 años y apenas y Sara se reía como que no me acuerdo bien las palabras de Sara que decía yo hasta edad tendré como que no me acuerdo qué palabra que usa sí y cómo es posible si ya la matriz está muerta o así el hombre ya no puede fecundar no tiene cómo es posible pero Dios prometió él va a llevar a cabo ¿ves? eso es la prevencia él puede si quiere pasar por alto porque él no está sujeto a nada como nosotros él si quiere puede pasar por arriba de esos medios y llevar a cabo algo que dice vos querés que yo no lo voy a llevar a cabo bueno yo lo voy a llevar a cabo pero cómo si es imposible se abrió el mar pasen y pasaron pero entonces que flote el hacha flotó el hacha entonces sí Dios puede hacer pero no podemos estar jugando con Dios ah Dios hacete un milagrito para que yo pueda hacer esto no, no es así esos milagros él los hace cuando él quiere cuando él le place en su soberana voluntad él los lleva a cabo para llevar a cabo sus propósitos pero nosotros no lo podemos estar haciendo eso o sea que él lleve eso bueno para cerrar el último punto es la providencia en sí para que se pueda entender nosotros lo que a nosotros más por lo menos a mí me interesa creo a todo pastor que nos interesa que es es que la providencia de Dios es el cuidado mostrar atención que Dios hace hacia nosotros a sus hijos y hacia la iglesia él está cuidando y lleva todo en su providencia para el pueblo o para decir la iglesia sabemos que Romano 8.28 dice que todas las cosas suceden para bien aquellos que le aman a Dios entonces aquellos amados ¿amás qué es? amar si me amás guardás mis mandamientos entonces aquellas cosas que suceden para los que le aman a Dios entonces aquellos que le aman Dios es el Espíritu y por su santo poder ahora pueden obedecerle a Dios entonces para ellos son los que Dios pueden disfrutar del cuidado en sí de Dios o sea ¿quién son? la iglesia porque eso Dios quiere establecido un pueblo santo un pueblo que él va a venir y va a reinar acá y él nos está cuidando como un Padre amoroso aunque no entendamos qué es lo que está sucediendo vamos a orar y vamos a cerrar Padre le agradecemos porque hoy pudimos ver de a poco en estos años vamos entendiendo de a poco su providencia a veces no entendemos cómo son las cosas como ese chico con el que estaba la madre tejiendo algo y él estaba jugando tenía dos años o un anito y estaba en el suelo y la madre estaba tejiendo algo y no podía entender desde abajo y dice no entiendo o sea él no podía no podía entender chiquitito y la madre lo levanta y a pesar que él quería ver él quería ser así le levanta y se conoce más grande y se lo vas a poder entender bien entonces lo levanta así de arriba y lo va a hacer ver desde la postura así y podía ver que la mamá estaba dibujando un dibujito o sea que estaba tejiendo ahí desde abajo quizás como chiquito no podemos entenderlo lo que le hace porque queremos mirar para arriba y para arriba es medio borroso no se puede entender la obra de Dios pero si Dios te llevara a veces ven acá sube acá como dijo con Juan con Juan Apocalice ven acá y en el espíritu lo llevó y él dice el mensaje para la silla y dice que él pudo y dice entonces vio claro pero eso hacía con los profetas y le hacía ver entonces podemos entender por su palabra y si no lo podemos entender amado Padre como dice Deuteronomio 29 las cosas que a usted le ha placido usted la ha dejado ocultas hay otras cosas que nos ha revelado para el entendimiento para la salvación para que podamos andar en su camino debemos ser obedientes y poder entenderlo así que hay aceptarlas por fe por eso le agradezco también le pido que siga bendiciendo a esta iglesia a mí a mi esposa y a todo aquello que siempre escucha que lo hacemos lo mayor el trabajo que hace mi esposa porque solamente yo hablo padre pero mi esposa lleva la imagen que no se ve que hace los trabajos que hace las ediciones que tiene que estar ahí trabajando con las máquinas que a veces cuesta sabemos que cuesta sacrificio pero lo hacemos por aquellos hermanos que también de otra parte del mundo son edificados o aquellos que no conocen de esto lo hacemos con un corazón sincero y para ello por eso le pido una bendición para todos esos hermanos que también siempre escuchan desde diferentes partes del mundo gracias y como siempre decimos esta iglesia bautista y la gracias a mí amén gracias